A partir del 26, o sea desde el lunes hasta el otro lunes, es la semana de la prevención de las adicciones, este año el lema es la familia y los cuidados. Es por eso que una de las actividades más relevantes que estamos realizando es con todos los centros educativos, desde los jardines maternales hasta el nivel secundario. La idea un poco es, en este caso la actividad la enfocamos en, obviamente, en los más chiquitos, se enfoca un poco más para los padres y en los más grandes para ellos. La idea, digamos, sería que pusimos un par de preguntas disparadoras, por ejemplo, qué son los cuidados para ellos, cómo creen que la familia los cuida, para los más grandes si se realizan acuerdos de acuerdo a las salidas, si hay algo que ellos acuerden con sus padres, también qué no se entienden de cuidado. Un poco lo que se busca es esto, ver cómo estamos con el cuidado, digamos, lo esencial a la hora de lo que tenemos, digamos. Sí, muchas veces tiene que ver con la familia, este tipo de adicciones, y por ahí la familia no se da cuenta, ¿no? Pero se permiten ciertas cosas, pero bueno, es bueno, identificaba. Exactamente. En este caso, uno lo que hace un poco es una prevención inespecífica, digamos. No hablamos de drogas, porque no estamos hablando de drogas, en lo único que se menciona la adicción es que estamos en la semana en la prevención de las adicciones, pero lo demás solamente habla de las familias y los cuidados. Como vos decías, Pepe, generalmente, no siempre, obvio, las bases de nuestros hijos son lo que luego, con el correr del tiempo, si esas bases no están totalmente, digamos, es como cuando vos construís una casa. Si los cimientos no están como corresponden, luego lo más probable es que se partan. Entonces, de esto también se trata, de que las bases estén fuertes, reforzadas, que nuestros hijos, digamos, sepan, digamos, con todo esto, que hay una familia detrás, que hay una familia que siempre los cuidó y que los cuida. Digamos, de esto se trata. Y un poco también para que nos pongamos todos a pensar, si estamos, digamos, teniendo los cuidados con nuestros hijos, que son realmente los que ellos necesitan o los que tenemos que tener. Sobre todo la comunicación, estamos como, bueno, un poco en la actualidad, esto hace que quizás la comunicación se acorte bastante, diría yo. Entonces, un poco volver a lo básico, a esto de comunicarnos, de preguntar, te sentís bien, no te sentís bien, o nosotros mismos, preguntarle a nuestros hijos, estás contento, o sea, sentís que yo estoy con vos, no, no lo sentís. O sea, básico, pero muy importante, importantísimo. Un poco esta es la actividad, digamos, en general. Obviamente, otra de las cosas, generalmente lo que se hace es iluminar algún edificio, o, bueno, en este caso como la plaza de color azul, que ese es el color de la Semana de la Prevención. Y, bueno, estar un poco atentos a toda esta cuestión que yo creo que es la base de lo que puede suceder más adelante. Han sido bien recibidos en las escuelas. Sí, como siempre, como siempre. E incluso aprovecho el momento para decir que siempre muy agradecida de que, bueno, yo les propongo y ellos siempre están dispuestos, todas las instituciones, todas, todas, todas.